A la motocicleta le estaban funcionando mal los frenos, ya lo estamos arreglando. Intentemos encenderla. ¡Funciona! ¡Ey! ¿Y ese sonido? ¡Oh, no! ¡No puedo creer lo que veo en mis ojos! ¡Chase! ¡Un barco en mi taller! ¡Este no es cualquier barco! ¡Es un barco anfibio! ¡Oh! ¡Ya lo veo! En los autos anfibios a veces colocan ruedas. ¡Oh, guau! ¡Qué genial! Pero ahora el barco tiene un problema. Es que las ruedas no se guardan automáticamente y solo puede estar por tierra. Has venido al sitio correcto. Aquí lo arreglaremos. ¡Por esos sonidos! ¡Ya! ¡Ya me duelen mucho las orejas! Tranquilo. Yo las repararé y quedará como nueva. ¡Oh! Será muy aburrido. ¿Y qué debo hacer yo ahora? Es que no lo sabías. ¡Hoy es Halloween! Creo que podrías ir con tus amigos. ¡Alguna fiesta! ¡Ah! Pero ¿a quién llamaré? Seguro Marshall y los chicos están ocupados. ¡Oh! ¡Tengo una idea! Chase fue a divertirse. ¡Mientras tanto, arreglemos su auto. ¡Ahora falta echar un poco de agua! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Pero falta una manguera! ¡Ira por ella! ¡Jeje! ¡Él necesita agua! ¡Jeje! ¡Se me ha ocurrido algo! ¡Jeje! ¡Ahora de aquí saldrá agua con sabor a limonada! ¡Jeje! Hola Chase ¿Quieres ayudarme? No, tengo mis asuntos Mi camión Siempre está listo para apagar cualquier incendio Y ese olor ¿Qué será? Creo que mi broma ha funcionado Huele a limonada ¿Qué es esto? Creo que tocará tomar el agua De aquí del lago Robo, necesito rápido Tu vaso, dámelo acá Hey, ese es mi jugo Llenaré su auto Ahora de juguito Oh no De nuevo He llenado mi camión de limonada Y de jugo ¿Qué sucede? Genial lo que has pensado Chase Creo que tendré que ir a limpiar Todo el camión con Eduardo Todo el camión con Eduardo Genial, lo hemos conseguido Con razón Con razón No flota bien Oh, cuántos escombros Creo que sin ellos flotará mejor Eduardo, estoy en problemas Dime, ¿qué ha pasado? Mi camión está lleno de limonada y de jugo No entiendo cómo ¿Jugo y limonada? ¿Cómo así? Ya entiendo Ese fue Chase Marshall Oh no Vete de aquí Aléjate Aléjate Te felicitamos Este Halloween Chicos Estos son ustedes Me asustaron mucho Esto significa Que los dos han estado jugando conmigo todo el día Ya entiendo lo del camión Y la limonada Sí Hemos sido nosotros Era una pequeña broma Bueno Entiendo que fue una broma Pero ahora Hay que limpiar muy bien el camión Porque necesita tener agua limpia Jeje Nosotros te ayudaremos Jeje Primero Hay que sacar los líquidos Que tiene aquí ¿Cuánto jugo y limonada? Le metieron ustedes a mi camión Jeje Perfecto Ahora sí Podemos echarle agua limpia De la cisterna Oh Ahora llamaremos A un camión de agua Hey chicos Sí Ahora Tráiganlo Chicos Pensaron muy bien esta broma Pero no lo hagan de nuevo Ja ja El agua ha llegado Oh Qué cisterna tan grande Creo que en ella cabe Muchísima agua Genial Pero Veamos Que no hay más trucos De los chicos Ja 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 Genial Es agua limpia Ja 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 Esta vez Será sin bromas Aquí tienes Marlon Muy bien Ya casi está lleno Un poco más Ahí Genial Genial Ahora está el tanque lleno Pueden usarlo Y pueden irse de fiesta Ja 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 Ahora Es mi momento de hacer las bromas Ja 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 Oh no Oh Ah no Ja ja Creo que la broma ha funcionado Bien hecho Marshall Nos vemos en un próximo video Oh Ah